Todo lo que empieza termina, pero de alguna manera sigue, porque este es el aire de Rivadavia. ¡Hola, Amelia! ¡Hola! Pero no nos conocíamos personalmente. ¿Viste? Pero bueno, porque la radio tiene la magia, yo escucho... Te escucho, te leo, perdón. Te intuyo. Te leo todo el tiempo, leo tus notas, siempre que son de primerísima mano, así que... ¡Qué divina! Un placer encontrarte. Pero ahora nos vemos acá, en el aire de Rivadavia, están los muchachos, está todo listo. ¿Qué pasa este día? ¿Cómo va a seguir este día? De eso, de lo que todo el mundo pensó. Por empezar, lo más importante, no laven ropa porque toma olor y después es insoportable el olor a ropa mal seca. Así que eso, recién resérvalo para después del miércoles. ¿Del miércoles? Sí, así que trata de no ensuciar demasiado la ropa. Pero eso es importante en primer lugar. Lo bueno es que con la lluvia no podés hacer deporte, ¿no? Entonces hay una parte de ropa sucia que no se va. Una pérdida para nosotros. Imposible. ¿Qué hará Nacho Orteri sin hacer deporte un día o dos? ¡Oh, tremendo! Hace como siete años. Lo voy a entrar a correr. Perdón, ¿lo conozco al señor? Hola, Nachito. Es un chico nuevo. Sí, lo veo, hace mucho que no lo veo, no te creas. Todo el tiempo mensajes, pero no nos vemos mucho. El curioso caso de dos amigos que no se ven. Y vecinos encima. Pero sí compartieron la redacción. Sí, seguimos compartiéndola. De estar cerca en la redacción. Claro, pero yo no voy casi nunca. Y bueno, Clau justo acá arriba está en los sábados. Exacto. Con Débora, entonces tampoco nos cruzamos en la radio. Pero bueno, ahora capaz que a la tardecita. ¿Estrañan el ambiente de redacción? ¿Estrañan la cosa de hacer la colecta, el partido de fútbol? Somos un bicho raro. El almuerzo. Y viste, en la redacción somos un bicho raro. A mí me encanta. Para nosotros todavía mantenemos obligatoriamente la vida de redacción. Pero es algo maravilloso. La redacción está hoy como, bueno, estalló la agenda informativa en lo que eran 6, 7, 8 horas muy fuertes de trabajo hace 15, 20 años. Ahora es 24 horas. Por lo tanto, hay más rotación. Trabajas desde afuera, cubrís. O están, bueno, por supuesto, los acreditados, como Nachito en Casa Rosada, los que tenemos en Economía, los que están en el Congreso, etcétera. Entonces, bueno, no nos vemos. No nos vemos menos, hablamos menos. Y eso, te voy a decir una cosa, empeora nuestro trabajo. Viste, es parcial. Yo también pienso que la vida de redacción, lo que tiene es la posibilidad de debatir el debate que se arma, puertas adentro entre periodistas sobre algunos temas en particular, el enfoque y demás. Eso es muy interesante, además de la parte graciosa y agradable. Pero creo que también hay un trabajo mucho más individual, la búsqueda de información. Mucho más, mucho más. Pero bueno, el presidente se enojó hoy con la Nata. Se enojó con la Nata. Hablando de la redacción. Le hace hablar del clima también. ¿Qué pasa, presidente? La humedad nos pone a todos nerviosos. Sí, se enojó, se enojó. Pero bueno, ya es algo tranquilo, digamos, no pasa nada. Hay que pedirle que se calme un poco, ¿no? Porque bueno, hoy creo que con 53% de imagen positiva, a cinco meses de asumir es una cosa, pero el camino de un presidente es muy largo y hay gente y está siempre latente el club del helicóptero que está esperando ahí con cuchillo y tenedor. Y lo que yo digo es que nada mejor que el periodismo crítico y no el periodismo militante adulador que en su momento hizo el kirchnerismo. Y tampoco se puede pretender eso el presidente hoy. Y lo curioso es que siempre está criticando al periodismo crítico, no al periodismo militante kirchnerista. Yo no veo, no es que quiero que haga lo mismo que hace con la Nata, que haga lo mismo con Rial o con Dugan o lo que sea, pero la verdad llama la atención. Llama la atención que siempre, siempre el objetivo sean periodistas críticos, pero periodistas republicanos, periodistas que han hecho muchísimo por el mantenimiento de la Argentina como una república. Porque no nos olvidemos que la Nata fue uno de los principales periodistas que investigó al kirchnerismo y la corrupción kirchnerista. Entonces perder de vista que fue crítico con el kirchnerismo y perder de vista que va a seguir siendo siempre un periodista crítico, la verdad es increíble. Igual yo creo que la crítica estaba bien basada, porque la participación de un embajador en una reunión de gabinete que después tuvieron que salir a aclarar. Yo creo que hoy a vos le preguntás, no sé Claudio si vos tenés la misma sensación, pero si vos le preguntás a cualquiera, ¿cuál es el que está ante esta situación dada de guerra? ¿Qué temor tiene? ¿Qué temor tiene? Hoy que pase algo acá, sin ninguna duda. No bombardeé en Buenos Aires, que Argentina se... ¿Y por qué tienen miedo? ¿Por qué la Argentina tendría miedo? Tendría miedo porque sabemos que no estamos ni siquiera capacitados para enfrentar ni al narcotráfico en Rosario todavía. Y este posicionamiento tan radical, tan radical del presidente, eso es lo que se indica. Ahí me parece que estamos hablando de... El presidente recibe una crítica por tener a un embajador en una reunión de gabinete, esté a favor o esté en contra de Israel, esté a favor de Irán, esté a favor de quien sea. Ya tener a alguien en una reunión de gabinete ajeno al gobierno nacional es un tema. Eso por un lado. Por otro lado está la percepción de si hace bien o no el presidente, de tomar una postura firme contra el terrorismo, que ahí yo te la puedo discutir a vos. Yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho el presidente de la nación desde que asumió fue tomar esa postura. Ahora, dicho esto, la crítica que le hace la nata es che, ¿qué pasó que había alguien de otro gobierno en tu reunión de gabinete? Y el presidente no puede salir y decir la nata ensobrado, la retista, lo que sea. Pero pongamos un punto ahí porque quizás en esa cadena parece que el primer acto te lleva a todo lo demás y no hay solución de continuidad que vos no podés parar por el camino. Es decir, parece que estaba por ahí mal informado, el señor embajador no estuvo en nuestra reunión. Yo entiendo que lo comunicamos porque vino a la Casa Rosada, pero fueron dos reuniones distintas. Y vos podés marcar, si querés, el error periodístico o la imprecisión. Porque una cosa es una imprecisión, otra es un error, otra es una operación y otra es una conspiración. No sé yo, son todas cosas diferentes. Y acá parece que, bueno, nosotros también trabajamos un poco lo que hablábamos con vos recién, Ame. muy rápido, más horas. Y bueno, también a veces se nos pasan las cosas. Vino el embajador, estuvo en la reunión del gabinete. ¡Eh, gabinete, mi ley! Bueno, no, fueron dos reuniones. Está bien, uno puede corregirse o te lo puede marcar el presidente hasta con una forma, si querés, no sé, más fuerte, más dura, pero sin caer en eso. Porque vos, claro, porque ahí es donde viene la respuesta. Si, bueno, eso... ¿Quién está ahí? ¿Quién quiere hablar con nosotros? Hola, ¿qué haces, boludo? ¡Ay, Jorge! ¡Jorge, qué notón, por favor! Pero escúchame, ¿qué te dijo el presidente? Jorge, ¿qué pasa? ¿Sos ensobrado? ¿Vos cobrás guita? Ah, mirá, mirá, que... Qué loco, vos sabés que me estaba acordando de cuando hicimos la etapa de Página 12, Amarillo 12. ¿Te acordás? Yo he dicho que Página era un medio amarillista, Menem, ¿no? Y hay muchas similitudes con Carlos Saúl Menem, porque muchos ahora se acuerdan de la parte divertida de él, pero él también inició muchos juicios a muchos periodistas por calumnias incurias, así que ahora se da vuelta la tortilla. Lo llevo yo a tribunales. ¿Lo vas a denunciar al presidente? ¿Lo vas a denunciar? Sí, o como dijo... Bueno, o como dijo Mirta, que a ella le molesta a los periodistas que hablan a favor de mi ley. ¿Qué hay, eh? ¿Esos qué son? ¿Lo hacen porque sí o porque cobran? ¿Vas a hacer esta pregunta en los tribunales? Bueno, bueno, por eso. No, no, yo también sumo las dudas, ¿no? Que tiene él, ya que él acusa así libremente, yo también acuso. Muy bien. Sos un Emil Solá del siglo XXI, yo acuso, ¿está bien? No, es demasiado eso, no. Igual me parece una pelotudez todo esto que estamos haciendo y viviendo, mientras el hijo se encamina a ser el nuevo juez de la corte, ¿no? Me parece que estamos pelotudeando mientras no se bajó un punto impuesto y no hay ni miras de que la economía se libere, porque, digo, van a eliminar el impuesto al país, lo de Tierra del Fuego lo van a eliminar. Digo, hay motosierra para algunas cosas y para otras cosas no. Muy bien, muy bien, Jorge. Jorge, ¿te podemos cruzar con el presidente de la nación para tratar de acercar posiciones? No me metas, sí. Pero por eso, una mañana, la reconciliación de los argentinos. Lo nuestro es eso. Intercedemos, intercedemos, a ver si podemos. Porque está en línea. Y está el presidente, tengo entendido, me dice Sol, que está el presidente. ¿Señor presidente? Sí, ¿qué tal, Claudio Sabora? ¿Cómo estás? Bueno, presidente, pero bueno, no querida. Usted me conoce, presidente, de los estudios de televisión. Sí, 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 te conozco. Ya sé quién sos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo mandaron a Nelson Castro a Israel? ¿Qué pasó? No, no todavía, no todavía. ¿Hay que mandarlo, presidente? ¿Qué pasa? Sugiera, no, ¿hay que mandarlo a Nelson a cubrir algo? ¿Va a pasar algo? ¿Vamos a hacer algo nosotros? No, no. Bueno, digamos, o sea, sé que siempre está para cubrir acontecimientos importantes. Pero me sorprende que hoy no estén ni Cristina Pérez ni Nelson Castro. Son los que primero dicen, ay, cómo viaja el presidente. Digamos, o sea, un lunes no están trabajando. No, Nelson está como moderador, pero con autoridad médica, en un congreso mundial de neurología que se hace en la Argentina, y él es el moderador. Claro, estamos invirtiendo en... Nefrología, perdón, nefrología. En el tiempo de Nelson, en algo positivo para la Argentina. Cristina también. Nelson es un capo, es mucho más que periodista. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, me parece muy bien que tengan que ver, digamos, o sea, otras opciones laborales. Es que hay que tener varios trabajos, presidente, en este país, parece. No hay plata. Sí, porque ya la gente optó por informarse por TikTok, así que, digamos, o sea, me parece muy bien que empiecen a ver que tienen que diversificarse. Presidente, presidente, ¿por qué se pelea con la nata? No se pelea con otros, con el gato silvestre no se pelea, no se pelea con Dugan, no se pelea con dirigentes que lo tratan muy mal, y se pelea con la nata, que hace una crítica sana, constructiva, como hacemos todos. Nosotros en el programa de Longobardi esta mañana hicimos el mismo diagnóstico de lo peligroso que es que esté un embajador de riñón. Ay, cómo se cuida el encuidito entre ellos, digamos, o sea. ¿Qué? Sí. Cómo de golpe sale, digamos, o sea, el abrazo corporativo. No, no es corporativo. No, pero tratamos de acercar posiciones, presidente, es un momento para estar unidos, para estar juntos, ¿no le parece? Bueno, está bien, yo, digamos, o sea, está bien, está bien, yo no me olvido de algunas operaciones, pero si ustedes quieren desacelerlo, decínalo. Bueno, bueno, abrió la puerta, capaz que Jorge toma el guante y bueno, y acepta, ¿no? No creo. Jorge, ¿puede ser? Ahí te abrieron. ¿Qué tengo que hacer? No sé. ¿Qué tengo que pedirle perdón? Bueno, por ahí perdón es muy directo, pero decir, bueno, claro, quizás hubo malentendido, siempre eso ayuda, ¿no? ¿Puede ser? Yo solamente dije lo que informó la oficina gubernamental de información, no sé cómo carajo se llama, dije eso, nada más, que estaba el embajador en una reunión de gabinete, nada más, dije eso, ¿qué pasa? Sí, bueno, es cierto, pero viste que a veces el presidente se lo toma mal y bueno, tratemos a ver de acercar. ¿Sabés lo que pasa? Ya no son palabras santas, digamos, o sea, yo lo lamento Jorge, pero ya, digamos, o sea, tienen que entender que ahora se les discute lo que ustedes dicen, nada más que eso, nada más. Bueno, finjamos demencia, yo digo finjamos demencia, porque no hay que decir eso. Que siga, que siga la Argentina rodando. Hagamos como hacemos con casi todas las cosas, presidente, finjamos demencia, si no, no se puede. Sí, digamos, o sea, mañana me voy a pelear con otro y voy a generar nueva agenda, así que, digamos, vea, hoy todos iban a estar hablando de Pátima o todo eso y no, ya le cambié la agenda. No, no lo crea, eh. Perdón que me meta. Acá tenemos uno que está listo. Perdón que me meta, pero hoy hay información exclusiva. Apá, apá, apá. De la ruptura. De la ruptura y de qué está pasando con ella y cuál va a ser el próximo paso que va a dar. Así que yo que usted estaría temblando. ¿Hay un tercero ya? ¿Hay un tercero? No, no, no es por terceros. Ah. Hay una estrategia armada y la voy a contar acá en este programa. Ah. Una estrategia. En el amor no hay estrategia. No, no, no. Hay. Estrategia comunicacional. Pero vos no sabés, Clau, por qué, bueno, obviamente. Digamos, o sea, Lucas Artero, te adelanto un paso. Claro, claro. Está. Bueno, hay mucha pica, hay mucha pica. Usted piense lo que quiera, porque yo la conozco a Fática, a Fática. A Fátima, antes que usted, y conozco su entorno. No tan bien, tal vez, no tan íntimamente. No tan íntimamente. Pero pude llegar a obtener información fresquita, fresquita, de qué va a pasar. Me desee, presidente, escuchando. Te voy a adelantar un paso, digamos, o sea, vuelve al programa de la nata. No sé. No es laboral lo que yo voy a hablar. Uy, qué es esa risa pícara. Presidente. ¿Y usted qué va a hacer con Giorgia Meloni? Hay onda, ¿y no? Es verdad, es verdad. Lo mira mucho Giorgia Meloni. Es verdad. ¿Usted sabe que la comunidad italiana está pendiente de este romance? Sí, un poco, sí. Mirá que yo integro esa comunidad. Sí, sí. Lo que pasa es que Italia la ve, digamos. España no. Italia la ve en serio, digamos. O sea, la ve en serio. Pero bueno, ya que tiene tanta información, Lucas, ¿por qué no adelanta algo, digamos? No. Una puntita, Lucas, una puntita. La verdad que no quisiera hablar delante suyo, porque me condiciona. Claro. Pero sí sé cómo va a ser el método comunicacional de ella, porque hasta ahora habló usted nada más. Y las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Ah! Mirá, está Shakira, pareció. Bueno, pues, ¿sabes que el presidente cree que Lucas está influenciado por su psicóloga y por que es media zurdita, dice el presidente? Claro. Entonces, pobre Soledad. Cree que Lucas viene así cargado de estas emociones. ¿Es un socialista, Lucas, para el presidente? Es un comunista. Soy comunista. Comunista. Vol, sí. Me dice Artero. Zurdo total. Artero. Así me apodó. Lali Depósito, Bonaventura, Nacho le dice también. Surdela. Amelia no se atrevió. No, conmigo no. Pero Amelia impone una autoridad. No te meta con Amelia. Claro, claro. Te metés con Amelia, no salís después ni en el rotativo, obviamente, pero no. Claro, háganselo vivo. El presidente es atrevido, pero no tonto. Háganse los vivos, háganse los vivos, porque estoy en minoría. Amelia Destroisi. ¡No! ¡Qué fácil! Amelia Destroisi. ¡Qué fácil que la hizo! ¡Qué fácil! Voy a hablar con Carlos, se lo digo, ¿eh? Voy a hablar con Carlos para que se refiera a usted en su columna de la Nación. Sí. Ay, mirá, mirá cómo me asustan. Ay, mirá cómo me asustan. ¿Se dan cuenta que ya no me importa nada? ¿Y que a los que me siguen a mí tampoco les importa nada? ¿Lo que ustedes digan? ¡Mierdas keynesianas! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué radical que es permanentemente! No le digas esa palabra. ¡No lo soy! ¡Yo no soy el radicetongo! No, no dijo que es radical en sus... En sus pensamientos. Pero hay que elegir otra. Yo lo conozco, presidente. Bueno, otra cosa, otra cosa. Presidente, ¿qué va a pasar con Boca? Lo voy a llevar al fútbol. Discúlpeme. Estoy preocupado. Mañana le ganamos a los mendocinos. ¿No puede hacer algo usted ahí? No. Mientras siga todo en manos de Tristelme, digamos, o sea, el club, va camino, digamos, o sea, al infierno populista. No, diga él. Tristelme. Qué interesante eso de la nota que le hicieron, que contó que su pasado de arquero lo ayudó a formar su carácter. Claro. Sí, sí. Mucho tiempo fue arquero. Estaba ahí solo, ¿no? Sí, sí, en él, cuando me tocaba hacer el soccer, digamos, o sea, estaba solo en el arco y, digamos, o sea... ¿Y qué hacía? ¿Leía mientras a Hayek, mientras la pelota estaba lejos? Era una complicación cuando me pateaban a la izquierda, porque yo no quería ir a la izquierda. Siempre a la derecha, claro. Era el truco para los penales, claro. Ese era mi punto débil. Ese era mi punto débil y a veces, digamos, o sea, yo no tranchaba y eso era, digamos, era un punto de conflicto con el entrenador. Pero, digamos, o sea, siempre es necesario la templanza de un arquero, porque son los que en definitiva salvan un partido que por ahí viene mal. O sea, siempre el último recurso es el arquero. Bueno, que no sea como Romero. Que no sea como Romero en el último partido. Claro, el viernes, ¿no? Con la lluvia. Yo me identifico más con el loco Gatti, el primer principal, y después con el Dibu, obviamente. Por ejemplo, si usted le tuviera que atajar un penal a la nata ahora, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a lo Dibu Martínez? A ver si podés patear, zurdo de mierda, empobrecedor. ¡Qué muerte! Por ejemplo, es muy futbolero, Jorge, a su vez. Yo creo que va. Tenés los pies redondos, zurdo de mierda, sí. Por ejemplo, si el que patea es la reta. Te voy a comer en un bocado, la rata. No, está rompiendo. ¿Y si es Kicillof? No, no creo que llegue, no tiene ni altura para patear. No, no. Bueno, tampoco usted es Peter Sech. Claro, claro. Tampoco es Peter Sech usted. No, pero ¿no me viste con tacos? Digamos así. Te vi. Presidente, cuénteme un poquito del auto que manejó el viernes ahí con Elon Musk. Me dijeron que lo disfrutó mucho, que tiene ganas de traerse uno para acá. ¿Puede ser? Me sentía como la Ferrari de Carlos Segurteni. Claro, un déjà vu, muy bien. Sí, sí, sí. Quiero decir que ese Tesla es mío, mío, mío. Usted habló con Elon porque después de estar con usted, echó 14.000 empleados. Sí, ¡afuera! Sí, pareciera que... Le prestó la motosierra un rato. Le prestó la motosierra, son empleados de todo el mundo, 14.000 empleados de 140.000 que tiene. Es el regalo que le hizo a Milen. Sí, después de la reunión con... ¿Será que lo imitan? Sí, eran todos zurdos esos y además, digamos, o sea, eran improductivos y bueno, Elon está copiando lo mejor de nuestro modelo. Ya empezó por la motosierra, ahora va por la licuadora. Así que espero que siga aplicando nuestro modelo. ¿Vieron que Moreno decía que íbamos a peronizar el mundo? No, error, error. Estamos mileizando el mundo, digamos así. Así que, bueno, bienvenido Elon Musk a la Fuerza del Cielo. Está en la Fuerza del Cielo. Bueno, presidente, veo que no podemos acompañarlo un poquito para que se arregle con Jorge, cerrar esta grita que se abrió a la mañana. Por ahí un último intento, pero parece que es infructuoso, ¿no? No, digamos, o sea, yo lo respeto a Jorge, así que... Menos mal. Ahí está, ahí está eso. Si me quiere llevar a tribunales y que levantamos esto ahí en tribunales, lo vamos a hacer. Hoy al aire él dio la nómina de todos los colegas que se solidarizaron con él. Le estaban mandando WhatsApp al aire que explotaba. Mucha gente enojada. No, por eso, es impresionante cuando de golpe te sentís tan querido, así que gracias. Qué bueno, Jorge. Sí, tampoco se sienta tan querido, Jorge, muchos se lo mandan porque detestan al presidente, no crea que es solo por amor a usted. Muchos aprovechan ahí para meter la cuña. Bueno, no sé, qué sé yo, Nacho. Viste que esto es así, de golpe... Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero de golpe descubrís que había gente que estaba de tu lado, viste que es muy loco esto, ¿no? Por ejemplo, ¿el gato le mandó el gato silvestre? ¿Gato, le mandaste vos? Sí, sí, me mandó el gato. Está por ahí, creo. ¿Está por ahí, gato? Así es, solidaridad total. Hashtag. Vienen por el periodismo independiente. Pero mire qué reencuentro. Gracias, gato. Por la nada, bienvenido a C5N. Te esperamos con los brazos abiertos. No, no, gato, no. Creo que capaz que se puede dar una vuelta por C5, Jorge. Porque ante la solidaridad uno la tiene que agradecer. ¿Cómo no? ¿A qué programa iría? Mirá, salí al aire en el programa de Rial, así que no tengo ningún problema. Mirá, lo delgado, ¿por qué no? Ahí está. Con Rial, con Branca. Bien. Sí, 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 ¿por qué no? A ver, vos sabés que yo cuando dije hace 10 años el famoso discurso de la grieta, yo lo que marcaba es que muchas veces en las fiestas de los Martín Fierro nos saludábamos con otros colegas, a pesar de que no perteneciéramos al mismo medio. Yo lo que denuncié con esto de la grieta es que de golpe se rompió la convivencia, ¿me entendés? Claro. O sea, me parece que tenemos que volver a dialogar entre los que pensamos distinto, porque si no, nos encerramos y cada uno le habla a su grupito de fanáticos y listo, y entonces ya está. Y no hay intercambio, no hay nada, ¿me entendés? O sea, eso es una cagada, ¿me entendés? Entiendo, entiendo. Es cierto, compañero. Eso es lo que quise marcar. Completamente, muy bien, Jorge. Porque si no, hablamos entre los que pensamos igual y listo, y nos cerramos y ya está, ¿no? Y también sería bueno que los otros colegas que ahora están descubriendo el espíritu crítico, que sean así con todos los gobiernos, de marcarles los errores, ¿no? Porque, uy, justo está arriba el que yo voté y hay que bancarlo. Y no, se hace cagarse, hay que decirlo, ¿me entendés? No espere demasiado, Jorge, no espere demasiado que... ¡Excelente, Jorge Lanata! ¡Muy bien, te aplaudo de pie! ¡Bravo! Ahí está, pero qué reencuentro inesperado este. Esto sí que... ¡Qué bien! ¡Qué crossover, ¿no? ¡Excelente! Esto es culpa de un gobierno autoritario. Ya van a salir los trolls a manejar Falcon Verde. ¡Ay, Gato, no, pero no! A todos los periodistas independientes, así. ¿Y vos sos independiente, Gato? Sí, de independiente. Por supuesto, vos también sos independiente o no. Bueno... Yo soy bostero, no sé ni nada, independiente. Bueno, está bien. Por supuesto, porque tengo la suficiente coherencia como para decir que siempre estuve en contra de los neoliberales. Sí, sí, eso es así. Bueno, es así, por eso. Pero la independencia te la encargo, ¿no? Te fue bien con la independencia. Bueno, encargarle un mercado libre a Ignacio Ortelli. ¿Cómo? Es que tenés que hacerle un chivo a Marco Galperín, decilo. Al contrario. Te encargarle la independencia a Marco Galperín, que te la va a mandar por Mercado Libre. Es muy fuerte lo que está diciendo, Gato. Ahora los sobres son virtuales, dice usted. Hay todo tipo de transferencias que se hacen ahora, ¿eh? Eso no le hace bien. Jorge estaba proponiendo otra cosa. Sí. Gracias acá. Me están llegando muchos mensajes. Jorge Otazo dice saludos al mejor equipo de la radio. Gracias, genios, por estar. Un abrazo a Pablo. Por ejemplo, acá sugiere, mirá, sugiere un apodo para Amelia. ¿Qué? Para que lo diga a mí la isla. Ojo, eh. Cuidado. Mirá que te voy a buscar y te arranco las orejas. Es buenísimo. O sea, digamos, gracias. Se pusieron de acuerdo contra vos, Amelia. Sí. Creo que va justo. Gracias, Jorge. Me parece maravilloso. O sea, digamos, Amelia Trotsky. No. Es viejo eso. Así me decían Llamas de Badariaga. Es viejísimo eso. Ya no voy a explicarlo más eso. No se preocupen. Pero todo vuelve. Todo vuelve. O sea, digamos. Un beso para Llamas. Amelia Trotsky. Le alegraste la tarde, presidente. Vaya a trabajar, presidente. Vaya, vaya. Vaya a trabajar. Vaya a trabajar. Que tenga buena tarde. Me encantó Amelia Trotsky. Amelia Trotsky me encantó. No lo repita. No lo repita. Pero se ríe. Te cae como un nene. Parece un nene de primaria. Se cubrió la pólvora. Pero, 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 Amelia Trotsky. Amelia Trotsky se junta con Zurdeli. O sea, digamos. Amelia Trotsky. Amelia Trotsky. No lo dejes afuera, Claudio. Por favor. Algo me va a tirar. Me va a caer. Quedate tranquilo. Sabora. Claudio Sabora. Sabora tiene gusto. Picante. Picante, claro. No sé si no es un elogio al final. Bueno, presidente, vaya. Vaya, porque... Voy a sumar un apodo. Claudio Saboy. Saboy. Ah. ¿Qué me está diciendo? ¿Borracho? Mirá que hay gente que no se acuerda de eso, eh. Ya. No se acuerda de las galerías. No, no, no. Pero... De la calle Callao. En el Hotel Saboy, en el Hotel Saboy, van muchos a tomar algo a la tardecita. Es verdad. Es verdad, Carlos. Sí, es cierto. Cuando hay leyes en el Congreso hay mucha rollo. De la calle Callao, Roskelly. Podríamos ir a tomar algo, Amelia, no sé qué te parece. Ah, apareciste, Carlos. No has perdido oportunidad, eh. No, apareciste tanto tiempo. Te aviso una cosa, por si no lo sabías. Sí. Hoy es el presental de Tom Jones. Exactamente. Quiero saber si conseguiste las entradas y si no, no me hables. Directamente. Acabo de recibir un mensaje del señor Esigoli. Sí. Sí. Y me dijo, Carlos, tenés dos entradas y el Uber pago para ir a ver a Tom Jones con Amelia. Ah, bueno, ¿y? Bueno, sí. Te paso a buscar a la salida de la radio. Ahí está. Mira cómo arrimó el bochino. Ahí está, bien, Carlos, bien. No sé, tengo que pensarlo un poco. ¿Hay amor ahí? No, no hay amor, no hay amor. Bueno, pero una simpatía. Hay insistencia. Bueno, hay una búsqueda. Hay insistencia. Hay una búsqueda, Amelia. Ahora no me arrugues, eh. Ahora no me arrugues. Sí, vos sos media buscona también. Vos lo buscás cuando él pica. Lo voy a pensar. Igual yo lo voy a pensar. No es un no. Eso ya es. No, bueno. Es una invitación a que siga. Por ahí voy y ni le hablo. Epa. Acepto la invitación de Marcelo Figoli, no la de él. Ah, perfecto, perfecto. Para ver Tom Jones, que es un genio. Te morí de ganas de verlo. Obvio. Usa la entrada. Le hablo. Lo uso, lo voy a usar la entrada. No hace falta hablar porque Tom Jones va a hablar por nosotros. Ahí está, Sex Bones. Va a ser la versión de Kiss, de Prince. Sí, qué lindo, qué lindo. Lo único que quiero es verlo. Ah, Tom Jones. Le dije a Pancho Olivera que se haga cargo de Odisea hoy, así que... Lleva el whisky, eso sí. Ahí está. Bueno, lo vamos viendo. Ahí está. ¿Trajo algo más, digamos, para amenizar este pase o nada? Bueno, sí, justamente el amigo Casimiro dice... Buenas tardes, Carlos. Con el correr de los programas, tus editoriales y entrevistas se vuelven imprescindibles para tratar de entender la Argentina que tenemos. Y te dejo un chiste con moraleja para que puedas seducir a Amelia. A ver, a ver. Dice así... Mi novia me invitó a su casa, pero cuando llegué me recibió su hermana, vestida increíblemente sexy y provocadora, mostrando unas curvas muy difíciles de evitar. Y me dice... Siento cositas por vos. Te pido que me hagas tuya. Inmediatamente salí corriendo hacia el auto. Y cuando llegó, mi novia me estaba esperando en él. Me abraza fuerte y me dice... Ay, te ganaste toda mi confianza, mi amor. Te quiero. Moraleja. Dejar siempre los preservativos en el auto.